...extendernos mucho, lo importante es escuchar a Juan Carlos, pero fíjense, mucha gente pregunta de que si está en riesgo la continuidad aquí en Sucre, de que si está en riesgo la continuidad, que si están en riesgo los programas, aquí hay muchos de los directores que trabajan hoy en día en la alcaldía, está Luis Comedia, que lo vi por ahí, el director general, José Luis López, director o presidente de Fundasucre, Gabriel de Andrea, Cristina, Carla, Meili, Norberto, lo vi por ahí, bueno, hay varios, Julio Castro, creo que estaba, Alex, también día, creo que, ¿quién? Carla, Natera, bueno, hay varios, ¿no? Y fíjense, aquí el tema es por qué tomamos la decisión de irnos a Miranda, ¿no? Y eso en qué pone en riesgo la continuidad del municipio de Sucre. Y fíjense, aquí el punto es muy claro y muy sencillo, llega un momento en que solo, nosotros solos, con lo que tenemos en Sucre, con los recursos que tenemos en Sucre, y con la capacidad de recoger fondos, ahí por cierto está el director de renta también, Federico Ortega, es insuficiente para todas las cosas que hay que ser en Sucre. Con los recursos que tenemos, casi que más no podemos hacer. Y con la posibilidad de recoger más recursos, tampoco. Es decir, que como que llegamos casi a un techo. A pesar de que nosotros hemos usado mucho la creatividad y hemos usado mucho el trabajo con la comunidad, que en el fondo nos ha dado muchos beneficios desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista de gestión. Pero llega un techo en que los recursos no te alcanzan para hacer mucho más de las cosas que estamos haciendo. Al menos, al menos, que tengamos un presidente que ayude realmente a Petare. Un presidente con una gobernación y con una alcaldía que juntos, los tres, ahí sí enrumben a Petare hacia un camino distinto. Al municipio de Sucre hacia un camino distinto y un camino mejor. Un camino donde, y lo digo pensando en voz alta porque esas cosas las vamos a hacer, donde podamos tener 2.500 nuevos autobuses con ruta de primer mundo para todos los vecinos de Petare y de Sucre. O donde tengamos la construcción de nuevas vías populares y no populares para destrancar el tráfico. O abrir una vía que conecte la parte del sureste del latillo con el llanito y de esa manera se convierta en un desagüe para los vecinos de esta parte del municipio de Sucre. O la construcción real, no es maqueta, es real de varios cabletrenes o metrocables para los barrios de Petare. O la construcción del metro finalmente hacia Guarenas. O inclusive ampliar los canales en la autopista, que eso se ha hablado. La creación de una vía paralela y alterna a la principal de la urbina. Todas estas son cosas, son inversiones grandes que la alcaldía sola no la puede hacer. Y menos la alcaldía con la gobernación, con las gobernaciones como están asfixiadas completamente. La gobernación de Miranda este año 2012, 2011, está recibiendo la misma cantidad de dinero que recibió en el año 2006, en cantidad de bolívares, imagínense ustedes. Es decir, que es imposible una gobernación prácticamente quebrada, unas gobernaciones quebradas, con unas alcaldías asfixiadas también, que podamos pasar el cuadrante al que estamos hoy en día inmersos. Podemos ser o rendir más los recursos para tener más policías, sí podemos. O podemos tener programas creativos como los mismos o con los contraflujos. Pero eso en el fondo, en el fondo es insuficiente para todas las cosas que necesite el municipio de Azúcar. Nosotros no es posible que tengamos que mendingar para tener plata para poder pagarle a los policías. Aquí estamos orgullosos de tener la policía mejor pagada de Venezuela, la policía de Sucre. Y no son 42 patrullas. Como dijo Julio, tenemos ahorita 120 patrullas, ¿no? En todo el municipio. Más de 200 vehículos entre patrullas, motos y bicicletas. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más patrullas, necesitamos el doble policía, necesitamos mucha formación para los policías. Y con los recursos que tiene alcaldía sola no puede. Es por eso que en esa encrucijada que se tomó, o que se nos presentó, tomamos el camino de justamente defender los intereses del municipio de Sucre. Y para nosotros defender los intereses del municipio de Sucre está en buscar la alternativa para que aquí tengamos los recursos para realmente hacer algo o hacer cosas que trasciendan a lo típico y a lo original, o a lo típico o a lo establecido hasta ahora. Nosotros estamos conformes y convencidos y contentos y orgullosos de lo que hemos hecho en Petare y en Sucre. Pero también estamos convencidos de que se puede hacer mucho más, de que no basta con lo que hemos hecho. No nos conformamos. El día que nos conformemos será un día que estemos muy tristes con nosotros mismos. No nos conformamos. Queremos realmente hacer un milagro en Petare y hacer un milagro en el municipio de Sucre. Y eso es lo que estamos buscando. Y no estamos hablando de poner a la gente a soñar, sino convertir esos sueños en realidad. O sea, la gente, por ejemplo, de Maca, la gente que vive en la línea, merece tener un bulevar de primera alrededor del río del Guaire. Y eso es parte de las cosas que queremos hacer, pero que no podemos hacer por falta de recursos. Porque no tenemos presidente que quiera en Petare. No tenemos presidente que quiera en el municipio de Sucre. Tenemos presidente que al contrario. Ha demostrado que no solo no nos quiere, sino que más bien nos desecha. Es por eso que buscó el peor de todos los militantes del MBR y luego del PSU, para lanzarlo como candidato alcalde o alcalde en Sucre durante ocho años de desastre. Buscó el peorcito de todos, ¿no? Y nos los tiró. Y después, y después buscó los peores candidatos, los ha tirado para acá, para Sucre. Y como no ganó la alcaldía, ni la gobernación de Miranda, entonces nos asfixia con recursos, nos asfixia con programas. Entonces, esa es la razón fundamental de la decisión que se tomó. Nosotros necesitamos, y hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar decisiones duras, decisiones fuertes, pero que son decisiones al fin. Que esas decisiones tienen que venir acompañadas de acciones. Y es por eso, cuando el actual gobernador, Enrique Capriles, hace ya unos meses, me dijo que se iba para la candidatura presidencial, también para él hubiera sido muy fácil quedarse en Miranda. Los índices de aprobación de Enrique son muy altos también en el Estado. Y ahora que he caminado por muchos municipios de manera cotidiana y permanente, uno palpa y siente, lo que es la receptividad y lo que es el apoyo a nuestro gobernador. Y para Enrique también fue una encruciada. Y también para Enrique, el mismo planteamiento que estoy haciendo yo para Sucre lo tiene para el Estado Miranda. Porque Miranda, para avanzar, para progresar, necesita mucho más recursos de los que tiene. No es posible que tengamos la misma cantidad de dinero que en el año 2006. Y la única manera que Miranda progrese es que tengamos un presidente amigo de Miranda. Y es por eso que él tomó también la decisión de irse hacia la candidatura presidencial y me pidió el apoyo para que yo asumiera el reto de ir a la gobernación de Miranda. Y es por eso que lo asumí. Lo asumí en parte, lo asumimos. Lo asumimos porque no solo fui yo, somos todo un equipo. En parte para que Sucre realmente pudiéramos pasar del cuadrante de hacer las cosas bien para hacer las cosas espectacular. Porque tengamos la posibilidad de construir un municipio de sueños. Y ese municipio de sueños necesita una continuidad en la gestión, en la gestión de la alcaldía de Sucre. Una continuidad donde los planes que hemos implementado, más todos los nuevos planes que vendrán, si Dios quiere, con el apoyo de un nuevo presidente, de un nuevo gobernador, tengan cabida, fuerza y caldo de cultivo aquí en el municipio de Sucre. Porque de nada sirve que ganemos la presidencia y la gobernación y tengamos un alcalde que no comparta las cosas que nosotros creemos y las cosas que nosotros queremos. Miren, ganar aquí ha sido muy difícil, pero gobernar ha sido más difícil aún. Y nosotros hemos gobernado solo. La verdad que eso lo digo con el corazón. Hay gente que hoy en día quiere estar en los puestos de alcaldía o alcalde y que en estos tres años nunca se le vio la cara. Ni siquiera en las 430 protestas que nos han hecho dieron la cara para dar apoyo. Ni siquiera apoyo moral. Olvídense de otro tipo de apoyo. Y nosotros no podemos permitir que aquellos que solo aparecen en épocas electorales vengan acá, como se dice, a pescar en Río Revuelta. Y ahí es por eso que tenemos que hacer un equipo muy duro. Un equipo muy homogéneo, muy fuerte y un equipo que defienda las cosas que nos han costado. En este caso que defienda nuestro municipio de Sucre y no a nosotros como personas. Porque si nosotros pensáramos en nosotros mismos, yo me hubiera quedado aquí en la alcaldía de Sucre. Nosotros no pensamos en nosotros como individuos, sino pensamos en el colectivo, pensamos en el municipio. Pensamos en la continuidad de los planes que lleva nuestra alcaldía, la continuidad de los planes educativos, la continuidad de los planes de salud, la continuidad de los planes sociales, a través del plan Progresa. El fortalecimiento y la continuación de la policía de Sucre, que hoy en día es la mejor policía del país. La continuación y profundización del presupuesto participativo, de nuestro plan de obra. En fin. La continuidad de ese sueño, que hace tiempo era un sueño y que hoy en día ya comenzó, apenas comenzó a ser realidad. Pero que falta mucho. Y es por eso que hoy yo quiero presentar a la persona que nosotros, entre todos, porque fue un proceso de consulta, hemos escogido para que garantice, que garantice que esta gestión continúe en el tiempo. Que está comprometido con la gestión, que está comprometido con el equipo, que está comprometido con lo que somos, que también fundó esto que somos, que fue, o me ha acompañado durante muchos años, fue jefe de campaña en el año 2008. Hoy en día, después de una campaña muy dura, fue electo diputado, también por acá, por el municipio de Sucre, concretamente por Petare, y que estamos convencidos... y que estamos convencidos que va a hacer, va a continuar con la labor que hemos hecho y que si Dios quiere, desde la gobernación de Miranda, yo siempre, porque Sucre, hay gente que me dice, no, que te vas de Sucre, si Sucre es casi el 40% de Miranda, ¿cómo vamos a ir de Sucre? Va a estar aquí metido, ¿no? Todo el tiempo. Y con Enrique Capriles, el presidente, juntos como equipo, vamos a lograr construir realmente un municipio de sueño, un municipio de vanguardia, que es lo que nosotros estamos buscando. Y no tengamos esos obstáculos que hemos tenido nosotros con el gobierno central, donde todo, todo ha sido difícil y todo ha sido muy problemático. Y ahí quiero reconocer a todo nuestro movimiento, nuestra alianza tricolor, a nuestro movimiento, querido Movimiento Primero Justicia, que aquí está parte de su dirigencia. Y de manera muy especial, quiero agradecer a la persona que ha llevado a cabo, o que ha sido la cabeza de nuestro movimiento durante todos estos años, años duros, porque hoy en día estamos en el gobierno, ¿no? Y cuando estamos en el gobierno es más fácil. Pero cuando estuvimos en la oposición, era muy difícil, porque éramos solos contra el mundo. Y éramos pocos, ahora somos más. Que ha sido la persona que ha llevado a cabo la construcción en gran parte de lo que hoy tenemos, que es nuestra concejal Flavia Martínez, que está por acá. Flavia ha demostrado su interés, y Carmen, el que lo veo por ahí atrás, Flavia y Carmen han demostrado su compromiso, su interés y su apoyo a nuestra gestión, que ha sido para nosotros invalorable, y a nuestra gestión y a nuestro proyecto político, del cual ella también es protagonista, y todos somos protagonistas. En fin, hoy queríamos hacer este pequeño, pero sentido acto, para explicar el porqué, las razones de las decisiones, y también de Juan Carlos, que aparte es amigo, y estamos convencidos de que tiene todo el peso político, la preparación, y aparte el compromiso, para continuar esto, que comenzó hace muchos años, que ha costado mucho, y que todavía faltan muchas cosas por hacer, y estamos seguros que él, con todo el apoyo, vamos a lograr lo que nosotros queremos, como municipio de Sucre. Solo unas dos últimas palabras, a todo el equipo, miren, ahorita apenas en menos de 80 días, tenemos unas elecciones, nosotros en elecciones es que somos mejores, como gobierno somos buenos, pero en elecciones somos mejores, ahorita no podemos doblegarnos ni descansar, si se nos quisieron meter a nuestro terreno, tenemos que demostrarle, a punta de voto, quién es el que manda en este municipio de Sucre, y quién es el que manda en nuestro estado Miranda.